FUNBOY 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 Tú eres un FUNBOY Halls in my pocket pero estoy donde estoy I run like a Royce Run like a Royce Me siento feliz por estar donde estoy You a FUNBOY You a BROCKBOY Hablas demasiado yo me la paso de enjoy Work hard with the boss Got no choice Estamos bendecidos sabes que todo toque Fake boy like a fake balanciaga I don't want the dollar loco no me falta nada Si algún día me viene la vacilo con mi ganga Y si no me viene sabes tocar a currarlo FUNBOY Tú eres un FUNBOY Halls in my pocket pero estoy donde estoy I run like a Royce Run like a Royce Me siento feliz por estar donde estoy You a FUNBOY You a BROCKBOY Hablas demasiado yo me la paso de enjoy Work hard with my boss Got no choice Estamos bendecidos sabes que todo toque Estas mas bendecidos sabes que todo esta ok Le gusta mi estilo es un FUNBOY Y yo tan contento, así es como estoy Ropa cara en Roll Roy Volando lejos, Worldwide No sé de lo que habla, I'm so high Hago mi dinero y no soy tan guay Ella quiere de mí y no de ese tolay Making music como si es my life Mercedes-Benz es for a life Si quieres saber de mí, tú eres un fanboy Si te subes tanto, la próxima no te lo doy Esto es de verdad, tú no sabes la mitad Si me pongo a pensar y termina Fanboy, to tu clica Se ve luego en la visita Trolling en su carro y luego descaro Bebo, no paro, viene a hablarme y te paro Tú eres fake y mi grupo es tu faro Si mis chavales están colgados Y quieren los billetes atados Y ese culo botando Eh, you a fanboy Fanboy, you a fanboy Holds in my pocket, pero estoy donde estoy I roll like a rock, roll like a rock Me siento feliz por estar donde estoy You a fanboy, you a pro boy Hablas demasiado, yo me la paso de enjoy One heart with my boy Got no choice Estamos bendecidos, sobre todo esto Ok